novena a la virgen de la medalla milagrosa cuarto día como el hijo pequeño en brazos de su madre así estamos en el regazo de maría por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén acto de contrición dios mío me arrepiento de todo corazón de todo lo malo que he hecho y de lo bueno que he dejado de hacer porque pecando te he ofendido a ti que eres el sumo bien y digno de ser amado sobre todas las cosas propongo firmemente con tu gracia cumplir la penitencia no volver a pecar y evitar las ocasiones de pecado perdóname señor por los méritos de la pasión de nuestro salvador jesucristo amén oración para todos los días bien y madre inmaculada mira con ojos misericordiosos al hijo que viene a ti lleno de confianza y amor a implorar tu maternal protección y a darte gracias por el gran don celestial de tu bendita medalla milagrosa creo y espero en tu medalla madre mía del cielo y la amo con todo mi corazón y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido amén lectura bíblica del cuarto día carta a los romanos capítulo 8 del 14 al 17 meditación el espíritu de dios condujo a maría a la realidad de la redención como maría el cristiano que se deja conducir por el espíritu santo llegará a una eminente santidad y la luz de la fe lo iluminará para conocer las cosas de dios y gustar de ellas profundización en la tarde del 27 de noviembre de 1830 baja otra vez del cielo la santísima virgen para manifestarse a santa catalina laure de pie entre resplandores de gloria tiene en sus manos una pequeña esfera y aparece en actitud estática como de profunda oración después sin dejar de apretar la esfera contra su pecho mira a sor catalina para decirle esta esfera representa al mundo entero y a cada persona en particular como el hijo pequeño en brazos de su madre así estamos nosotros en el regazo de maría muy junto a su corazón inmaculada podría encontrarse un sitio más seguro súplica a nuestra señora oh inmaculada virgen maría madre de dios y madre nuestra al contemplarte de brazos abiertos esparciendo gracias sobre aquellos que te las piden llenos de las más viva confianza en tu poderosa y segura intercesión innumerables veces manifestada por la medalla milagrosa aún reconociendo nuestra indignidad por causa de nuestras numerosas culpas osamos acercarnos a tus pies para exponeros durante esta novena nuestras más apremiantes necesidades se pide la gracia que se desea obtener en la novena escucha pues oh virgen de la medalla milagrosa este favor que confiados te solicitamos para mayor gloria de dios engrandecimiento de tu nombre y bien de nuestras almas y para mejor servir a tu divino hijo inspíranos un profundo odio al pecado y danos el coraje de afirmarnos siempre verdaderamente cristianos así sea santísima virgen yo creo y confieso tu santa inmaculada concepción pura y sin mancha oh purísima virgen maría por tu concepción inmaculada y gloriosa prerrogativa de madre de dios alcánzame de tu amado hijo la humildad la caridad la obediencia la castidad la santa pureza de corazón de cuerpo y espíritu la perseverancia en la práctica del bien una buena vida y una santa muerte así sea padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti acto de consagración a la virgen de la medalla milagrosa oh virgen madre de dios maría inmaculada nosotros te ofrecemos y consagramos bajo el título de nuestra señora de la medalla milagrosa nuestro cuerpo nuestro corazón nuestra alma y todos nuestros bienes espirituales y temporales haz que esta medalla sea para cada uno de nosotros una señal cierta de tu afecto y un recuerdo imperecedero de nuestros deberes hacia ti y que al llevar tu medalla nos guíe siempre tu amable protección y nos conserve en la gracia de tu divino hijo oh poderosísima virgen madre de nuestro salvador consérvanos unidos a ti en todos los momentos de nuestra vida alcánzanos a todos nosotros tus hijos la gracia de una buena muerte a fin de que juntos contigo podamos gozar un día de la celeste beatitud amén oración final oh maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti bendita tú entre todas las mujeres bienaventurada tú que has creído tu corazón fue traspasado junto con el corazón de tu hijo y ahora no cesas de interceder por nosotros te consagramos nuestras fuerzas y disponibilidad para estar al servicio de la evangelización santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén